¿Qué es Avistar? ¿Qué es Avistar? ¿Qué es Avistar? Nuestro nivel de empleo es más alto, inclusive tenemos algunos requerimientos de vehículos que tenemos que acomodar, inclusive en tiempos extra, porque ya no tenemos capacidad suficiente. Entonces, no hemos visto un impacto negativo en términos de negocio para nosotros. La inseguridad, sin embargo, sí nos afecta a nivel personal, a nivel de nuestros colaboradores y es algo que tenemos que ir midiendo y revisando con nuestra gente, tratando de ver formas para que se protejan, nos protejamos todos. Entonces, en ese sentido, bueno, pues tenemos que tener más precauciones, tener más controles, inclusive, pues ofrecer opciones para que nuestra gente pueda venir a la planta a las horas que tienen que venir sin ningún problema. Sí, hemos tenido una reducción considerable de visitas a la planta del extranjero, no, un 70%. Entonces, hemos visto la forma de que si no vienen, bueno, pues nosotros vamos en un punto central y revisamos sus camiones allá.